Bueno, aquí tengo el juego original, el código está ahí, este es mi escritorio, tengo el Grandefauto aquí instalado, vamos a ejecutarlo, lo ejecutamos como administrador, sí, está comprobando la fecha de fabricación, no sé por qué, porque ya está activado, pero me lo sigue pidiendo, se va a quedar aquí en el 30%, y me sale el error, a partir de ahí, si le intento dar a clicar manualmente, se va a quedar pensando, y no va a hacer nada, por mucho que espere, yo lo activé manualmente y me dio un mensaje de enhorabuena, que lo había activado, pero me sigue pidiendo esto, pero ahora como ves, este botón no hace nada, no tiene ningún efecto, ni reacciona, si le doy a repetir, va a hacerlo otra vez, yo sí tengo conexión a internet, por eso, todo está comprobado, esto es mi pantalla, lo siento, esto es la pantalla mía, que a veces se hace eso, bueno, sigue el error, no me deja activarlo otra vez, eso me lo ha hecho la pantalla, que es el cable de HDMI, que está un poco así, pero no es, no es el juego, y si le doy a cancelar, me pregunta, le doy que sí, y se me cierra, y ya está, ese es el problema.